Fortunados 7 cubanos han llegado a la ciudad de Praga, en la República Checa, donde ahí conocerán todos los eventos y todos los comprendidos de las actividades de las asignaturas con el periodismo. Podrán realizar su buen trabajo, su buen funcionamiento y aprenderán de su asignatura lo mejor. En una de sus oficinas, allí donde se encuentran una mesa redonda, se sentarán ellos para poder expresar y llevar a cabo todos sus conocimientos entre laptop, micrófonos, equipos. Podrán llevar un gran conocimiento a lo que así les acecha. Reportando, desde Praga, Morán Santiago.